Buenas noches, muchas gracias. Como bien se acaba de decir, Estados Unidos aspira. Realmente hay muchos cabos sueltos aún para que el acuerdo firmado por Washington el pasado día 29 con el Talibán se pueda cumplir. En ese documento se dice que además se mantendrán en suelo afganos unos 5.000 efectivos estadounidenses para apoyar la lucha contra Al Qaeda y el Estado Islámico, que también están allí. Pero primero, con el apoyo de la Casa Blanca, el gobierno afgano deberá gestionar el cese antes del 29 de mayo de las sanciones impuestas por la ONU al Talibán, claro, por presiones de Washington en aquel entonces. Aunque miren, en este momento hay dos ejecutivos en Afganistán, uno el del presidente Asraf Ghani y el otro el del opositor Abdullah Abdullah. Ambos celebraron ayer en Kabul, la capital, tomas de posesión paralelas y sincronizadas. Rápidamente, Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, expresó que no aceptan dos gobiernos y que no puede haber uso de la fuerza por diferencias políticas. Todos deben estar tranquilitos. Evidentemente, Ghani es el reconocido por Estados Unidos, aunque lo dejaron fuera del acuerdo con el Talibán y después dijo que no escarcelará a los 5.000 presos de ese movimiento, como establece el documento. Y así, el viernes último, fue atacado un acto político de Abdullah. La balacera duró unas seis horas y murieron cerca de 40 personas. Trump quiere anotarse el fin de la guerra en Afganistán como una promesa cumplida de su primera campaña electoral para usarla a su favor en esta. Pero la tiene muy difícil, porque después de que han muerto 2.448 efectivos estadounidenses y unos 20.500 han sido heridos, salirse de Afganistán sin ganar la guerra que ellos mismos impusieron hace casi 20 años, significaría una gran derrota para el imperio y sus seguidores. Por eso, en este mundo interrelacionado, lo que ocurre en ese lejano país centroasiático también nos debe interesar a nosotros. Gracias por su amable atención.